Hola, hola mis bellezas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Chicas, estamos en la calle porque vamos camino a Ikea. Hoy vamos a tratar de hacer un recorrido por Ikea a ver qué tenemos por ahí en decoraciones de otoño, qué es lo que viene por ahí, y también vamos a ver algunas de esas decoraciones, esos ambientes que ellos crean que a mí tanto me gustan, y yo sé que a muchísimas de ustedes también. Así que pues, sin mucho, bla, 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 vamos a comenzar. Y entrando a Ikea, chicas, con lo primero que me topo es con esta obsesión mía de los clóset. Ustedes saben que estoy armando mi vestidor, y bueno, donde quiera que veo un clóset, admiro las divisiones, a ver cómo puedo organizar, y este me encantó. La verdad es que me gustó muchísimo, me gustó todo el concepto de la habitación, porque se parece bastante al mío, que son muebles blancos, la cama con el espaldar así en gris. Me encantó, de verdad que esta fue una de mis favoritas. Aquí podemos comenzar a ver los detallitos como con colores otoñales, que fue este cojín. Si se fijan, toda la habitación en tono gris, y solamente ese detalle, en este color así que como ladrillo, o sea, le da el toque perfecto de otoño. Y en esta cocina, chicas, no les mostré todo, les voy a decir no les mostré todo, sino como que lo que yo encontré más interesante. Esta tabla me encanta, me encanta, la verdad, está súper chulita. Para la cocina es bastante grande, para la carne o para poner frutas. El precio está muy bueno, la madera es de acacia. Y me encantó, porque estoy a mi cocina agregándole como que detallitos sin madera, para que se vea como, no sé, darle ese toquecito rústico, pero a la vez bien bonito. Yo tengo algo parecido a esto, pero son bien pequeñitas. Y esta me pareció una súper buena opción, porque aquí podemos poner salsas, y miren, viene con su base, está súper bello. Este color está muy bonito para ahora, para otoño. Y no está nada para lo que es la funda, el forro, y es como en lino el material. Está muy bonito. En el verde. Miren esta sala, qué chula están, esos tonos grises, a mí me encantan esos tonos. Esa sala así completica, me gustaría a mí como que, una sala de televisión. Tener un espacio destinado solamente a eso, esos muebles se ven súper cómodos. Y los cojines tienen como que esta parte, o por lo menos este. Miren, está súper, súper suelo. Y bueno, el gris es mi color, me gusta todo. Es así como que medio tipo industrial. Está súper, súper bello. I love it. Si tuviera un espacio grande, esta sería mi sala de estar para el televisor. Siempre me han gustado estos cactus, pero nunca he comprado uno. No sé, siento que están en un baivén. Viven subiendo y bajando de precio. Pero están muy, muy bonitos para una terraza. Para ponernos en la misita de una terraza, o una terraza techada. Súper bonitos. Me encantan. Vamos a ver. Cuando vuelvan a bajar de precio, porque siempre viven bajando y subiendo, bajando y subiendo. Entonces ahí me los llevo. Pero están bellos. Son icónicos ya, de aquí. Otra sala en tono gris. Esta lámpara la tengo yo en mi tienda. Me encanta, está súper bella la textura. Es como si fuera, bueno, es como tela por fuera, pero por dentro es plástica. Pero la forma que tiene es muy bonita. Se ve súper delicadita. Esta la tengo en mi tienda, aquí porque la compré. En general, esta es otra sala gris. Está súper bonita. Me encanta. Me encanta. Y por aquí estoy yo. Si no me habían visto, por aquí ando. Súper cómoda, porque hoy es sábado. Chicas, aquí veo algo que llama un poco mi atención y son estas sillas. Que aunque mi decoración no es bobo, que es más o menos creo que el estilo de estas sillas, a mí me encantan. Son en bambú y como que este diseño siempre me ha gustado. Se ve súper relajado, súper bonito. Y miren cómo lo tienen aquí. Lo tienen como diferentes sillas en el comedor. Pero esta en particular me encanta. Para las que viven aquí en mi país, esta está rebajado de precio. Tiene un 21% de descuento. Y está súper espectacular. Me encantan. Estas son súper cómodas por la forma que tienen, que es un poquito reclinado hacia atrás. Me encantan. Cuando yo estaba comprando el mueble de mi televisor para mi habitación, era este mueble que yo estaba buscando. Este, pero con la parte de arriba en blanco. Entonces no lo tenían. Lo tenían solamente, bueno tenían el blanco, pero el que es como semi pintado. Que parece como que lo pintaron mal. Y no me gustó. Pero realmente este era el mueble que yo quería. Porque tiene patas altas. El que compré, voy a ver si lo encuentro para mostrarles. Es muy bajito. Y como que no se puede limpiar muy bien por debajo. Voy a tratar de ponerle algo para elevarlo un poquito. Pero este era el mueble que realmente yo quería. Porque tiene gavetas bien profundas. Que era algo que yo realmente necesitaba. Y es madera, madera real. Me encanta este. Pero no lo tenía en ese momento. Y además subió muchísimo de precio. El precio de este mueble estaba súper elevado. Y todavía sigue subiendo. Entonces por eso ya desistí. Y compré aquel que igual me ha hecho buena función. Pero este era el que yo quería como mueble del televisor de mi habitación. ¿Y qué tal esta lamparita? Miren también así como este estilo bojo, chic, relajado. Miren el precio. Es este. Estos son pesos dominicanos. Está súper bonita. También es como solamente la pantalla. Son detallitos en madera. Como las sillas. Como la lámpara. Como el tope del mueble del televisor. Lo hacen ver súper relajado. Bienes, chicas. Este es uno de los libreros que quiero comprar para poner zapatos. La verdad es que me gustan estos que son más grandes. Bueno, es este mismo, pero más alto. Sin embargo, está súper costoso. Y de este yo tengo uno. Aquí yo puedo poner zapatos o carteras. Entonces yo estaba pensando. Si me llevo dos de este. O uno. Porque ahora mismo solo necesito como que uno. Estaría súper perfecto. Para poner como que los zapatos y carteras. Se ve muy interesante. Vamos a sopesarlo. Y el precio está súper súper bien. Esta es una lámpara también que me ha llamado siempre la atención. Está súper bonita. No sé, me llama mucho la atención la madera. Aunque no es que tengo tantas cosas de madera en la casa. Pero miren qué bonita. Hola, que estoy yo de nuevo. Está súper bonita. Me gusta la pantallita. Me gusta la altura. El precio no está nada mal. Es maderita. Y me encanta. Está súper bonita. Miren. Súper bella. Esta puede ser una opción para mi mesita de noche. Lo único que siento que ocuparía mucho espacio. Y mi mesita de noche no es tan grande. Pero está muy linda. Para esas chicas también que están con ese estilo bojo. O con detalles así en madera. Esta es una opción excelente. Y como les digo, el precio está súper súper bueno. No había yo visto esto. Miren qué bonito. Esto es como para niños. O para decorar. No sé. Está súper bello. Miren. Es un jueguito de 16 de ocho piezas. Por sólo 490. Miren. Trae hasta su tetera. Qué chico. Miren. Aquí está completo. Las tacitas. La azucarera. La crema. Y esto. Qué bonito está. Belleza. Y aquí está también como para los postres. Imagino que eso será algo para niños. O simplemente para decorar. Qué belleza. No había visto esto. Muy, muy bonito. Miren. Miren cómo lo tienen presentado acá. Chicas. Y esta parte me encantó. Esos panquitos están bien bonitos. Para ponerlos en el patio. Claro. En una terraza como que techada. Mi patio es destechado. Pero están súper bonitos. Me encantaron. Y se lo pueden poner las plantitas abajo. Y esta canasta también me ha llamado siempre la atención. Al igual que estas plantitas así altas. Miren qué bello se ve. Parece como que estás en el campo recogiendo espigas. Me encantó. De verdad que eso me fascinó. Cada vez que vengo aquí siempre entro a este cuartito. Porque esto es un apartamento completo. Con todo lo que una persona necesita. En un espacio súper, súper reducido. De este lado está la cocina. Que siento que es como el área más grande. Pero miren. Tiene muchos gabinetes. Tanto arriba como abajo. Tiene estufa. Nevera. Todo. Un comedor pequeñito. Pero que es extensible. Tiene un sofá para descansar. Tiene la cama. Que al mismo tiempo es como tipo sofá. Está súper bonito. Me encanta la decoración de este pequeño espacio. Por aquí tiene incluso hasta un tocador. Miren. Un baño que es bastante amplio. O sea. Para una persona está súper excelente. Pero también tiene un espacio para vestidor. Bueno. El tocador está junto con el vestidor. Miren qué chulería. Me encanta. Toda la vida me ha encantado. Este espacio siento que está súper bien aprovechado. Con todo lo que una persona necesita. Y todavía queda muchísimo espacio. Como que para caminar. Y fíjense. Tiene alfombras. Que las alfombras reducen un poco el espacio. Y aún así se ve súper, súper bien. Me encanta. Uno de mis espacios favoritos de aquí de Ikea. Es este pequeño apartamento. Estoy enamorando. Sí. No. No. Sí. Ronsita está súper bonito. Chicas, y encontré estas flores que sí que me gustaron porque parecen reales. Incluso parece como que se están secando. No recuerdo el nombre de estas flores. No lo recuerdo. Si lo recuerdo, se lo pongo para aquí. Pero me encantaron. Y también como que me pusieron hojitas por dentro, también se ve súper chulo. Pero fue una de mis flores favoritas. También encontré esta otra plantita que igual parece natural. Parece como que le falta que le hicieran agua. Porque las hojitas están como un poquito retorcidas. Pero el color y todo parece de verdad, así como que de lejos, una planta real. Y me encantó. Miren qué bella. Se ve así en la macetita. Este tipo de plantitas me gustan para los espacios donde no puedes tener plantas reales porque hace mucho calor o porque no le llega la luz del sol, como por ejemplo los baños. Me fascinó. Yo estoy enamorada de esta tabla de cortar. Miren qué bella. Me encanta. Es súper grandota. Es enorme. La verdad es enorme. Súper grande. Está cariñosa, pero me encanta. Me encanta. Es roble. Súper chula. Para decorar, para cortar, incluso para hacer verdad. Súper bonita. Este es ya el área de las camas. Bueno, que están vestidas así con las colchitas. Están muy bonitas. Un poquito caritas. Tenía yo. Encuentro otros lugares donde están más económicas. Pero esta en este tono rosa, chicas, me encantó. Todo esto yo se lo pondría al cuarto de un adolescente porque miren qué bello. Ese rosita pastel. La verdad es que está súper, súper fabuloso. Me encantó. Me encantó. Me encantó. O sea, soy amante a los espaldares de la cama, así a colchaditos. Y miren este pequeño espacio. Ya eso para una niña me encanta. Siento ahí como que estoy entre nubes. Tanto como que la forma de las sábanas. Todo está súper, súper bello. Y este cuarto, chicas, fíjense que es todo blanco. Los colores son colores neutrales. Pero la luz así como que amarilla de las lámparas, la textura de los cojines, el color de los cojines, también las canastas. Como que todo lo natural que hay aquí lo hacen ver bastante otoñal, como bastante acogedor. Este cuarto a mí me encantó todo, incluso el papel tapiz. Lo amé. Y caminando un poquito más adelante me encontré con esta hermosa cama. Miren ese cabecero. Es en un color verde esmeralda y es en terciopelo. Pero lo que más me gustó fue como la curva que tiene el espaldán. Miren qué chulería. Me encantó. Tiene diferentes precios de acuerdo al tamaño, si es full, si es queen o king. Pero la verdad es que me encantó. Y esta funda de almohada que es un juego de sábanas o creo que de cobertor me ha gustado siempre porque se ve súper elegante. Y aquí sale muchísimo más económicas, eso sí, en cualquier otra tienda. Y aquí entré al área que me tiene obsesionada que son los clóset. Chicas ahí me ven con otra ropa, eso es un cuento que les voy a hacer al final del video. Así que mírenlo hasta el final para que sepan qué fue lo que pasó. En esta área, pues esta área me encanta porque ese mueble, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque tiene gavetas, tiene espacio para poner, ya sean pantalones o poner la joyería como está ahí. Pero en la parte de arriba también tiene espacio para poner ropa en ganchos. Y miren aquí, creo que esos son los muebles packs, si no me equivoco, que tú puedes armarlos a tu antojo. Puedes ponerle la distribución que tú quieras o más bien la distribución que tú necesites. Me encantó, de verdad. Y este tocador que está en el medio de los dos muebles se ve súper chulo con ese espejo así. Me encanta, de verdad que me fascinó. Eso es un detallito como que lo hace ver súper diferente. Miren qué lindo. La verdad es que me encantó. Este espejo es uno de mis favoritos. De estos quiero uno para ponerlo en mi pasillo, pero lo quiero en un tono más oscuro. Porque aunque en los pasillos entiendo que se deben poner cosas claras, más el mío que no tiene luz natural. Pues no combinaría mucho porque no tengo madera clara en lo que es mi sala, sino un poco oscura como es mi comedor y el bar. Entonces creo que ese mismo espejo, pero en un tono oscuro, marroncito, sería perfecto. Y este dorado a mí me encanta. De ese también tienen uno largo, pero no recuerdo si es que no lo tenía disponible, no lo sé. Más adelante sí lo encontré, pero ese me encantó. Lo que sí yo encuentro es que es un poco costoso para el tamaño. Y aquí cucharones en madera que, no sé, me ha encantado cocinar con ellos últimamente. Ya estamos chicas en el área de la cocina y esta sartén me llamó mucho la atención, tanto por el color como por la calidad. Me gustó muchísimo y siento que no está tan costosa para la calidad que se le siente. Ojalá y realmente la calidad sea buena. Me encantó. Y miren esta panera, esta panera también me gustó muchísimo, pero creo que está muy cara. Para mí está súper costosa y no sé, pero igual está súper bonita para cuando tengas visitas y quieras poner un pancito o unas empanaditas como entradita, están súper, súper bonitas. Y esta bandeja que es como una parrilla, esto, bueno, esto se utiliza aquí nosotros para el cerdo, para la Navidad, pero también muchas lo utilizan para el pavo. Yo necesito uno. El año pasado fui por una, chicas, y no encontré porque se agotaron. Están súper más caras que cuando yo fui a buscarla hace unos años, pero no la compré ahora. Tengo que ir por una y sí, de esas urgentemente necesito una para las Navidades. Y miren qué bello este set de tacitas. Estas tacitas son así como estilo coreanas que no tienen asa. Me encantan, están súper bellas. Y más adelante les voy a mostrar algo que encontré que combinan con ellas porque están bellísimas. Y ese tono azul está espectacular. Estas tacitas también son icónicas de Ikea, pero yo no sabía que tenían una versión más grande y me encantó. La versión pequeña para el cafecito y la versión grande para un chocolatico o un té, ¿verdad? Me encanta. Estas me gusta utilizarlas cuando uso la máquina para el cappuccino. Y ya en lo que es el área de copas y vasos como que no vi nada nuevo. La verdad, todo lo que había era básico. No había nada como que llamara así mi atención. Ahí sí vi estos vasos que son los vasos de whisky. Se los recomiendo mil por mil, chicas, porque son súper buenos. Son pesaditos, gruesos y la verdad son bonitos y elegantes. Y este vaso, que es un vaso cervecero, este yo tengo en la casa, pero los rompí todos. No sé qué me pasó, pero en menos de una semana los rompí todos. Me queda uno solo y también tengo que ir por unos cuantos de estos porque los utilizo, aparte de para brindar la cerveza, también para poner agua o jugo o lo que sea, porque aplican para cualquiera de esas bebidas. Y miren qué chulo estos bowls así en madera. Me encantan, perfectísimos para las ensaladas. Estas cucharas, que también creo que son nuevas porque no las había visto antes, son también para servir las ensaladas. Son como pinzas y esos bowls también lo tienen en otros tamaños, como que mediano y pequeñito, el pequeñito como que yo no le encuentro mucho uso. Y tienen este otro que es un poquito más grande, pero más pequeño que el primero. Lo que yo sí quiero encontrar son esas cucharas que están ahí, que solamente están en la imagen, nunca las he visto en físico en la tienda. O no la han llevado o solamente la pusieron ahí, pues para la foto. Algo que encontré que vale muchísimo la pena es este otro bowl en cristal, porque miren el precio, es súper económico y es bien grueso, se puede utilizar para lo que sea y tiene un muy buen tamaño. Ese me encantó definitivamente y yo lo compraría. Y ahora vamos al área de platos. Chicas, esta vajilla también es icónica de Ikea. Yo siento que es la vajilla más lujosa que ellos tienen. También creo que es la más cara, no lo sé. Pero me gusta porque es un blanco básico, pero al tener estos bordes así como con onditas, lo hace enviar súper elegante y sofisticado. Creo que es una vajilla de 18 piezas para 4 puestos. Comprando 2, pues tendríamos una mesa para 8 personas. También vi estos que son así cuadraditos. Los encontré muy costosos, la verdad, para un solo plato. Dice que es un plato de servir, pero creo también que es lo suficientemente grande o tiene un buen tamaño para hacer un plato de comer, porque estos que son los de comer, vamos a llamarlo así, son creo que muy pequeñitos, pero como les digo, prefiero comprar la vajilla completa, que uno solo de eso porque sale muy, muy caro así. De estos tienen en diferentes, tienen como que el bowl o la fuentecita, también los platitos, miren ahí. Me gustó mucho, me gustó mucho esa vajilla, pero es más simple. El detalle es que son cuadraditos. Y estas son las de colores, que son como las vajillas de verano. Mi favorita, la rosada. Siento, bueno, la rosada y la azul son como que las que más resaltan, pero todas están súper, súper bonitas. Aunque como les digo, pues la rosita sería para mí una opción. Están todas súper bonitas. Y este fue otro que me encantó, este, esta vajilla. Bueno, estas son vajillas que no vienen como que todas juntas, como la blanca, sino que vienen en juguitos de cuatro del mismo. Entonces ustedes lo arman como ustedes deseen. Esas me encantaron porque tienen diferentes tamaños, tiene el plato de servir, el plato para la ensalada, el plato para el postre. Me encantaron, la verdad es que está súper bonita porque el borde es diferente, como que en marroncito y es como gris. Está bien bonita. Esa me gustó muchísimo también. Y miren esta coquetería. La verdad es que no sé. Ese platillo sería como para servir galletas. Yo, si compro un paquetito de esos, se vienen cuatro. Yo lo usaría, chicas, para poner el jabón o para poner las joyitas cuando me las quito porque son súper pequeñitas, ese es súper coqueto. Creo que serían perfectos para poner como que los aretitos y los anillos cuando nos los quitamos en la noche. Este trío de bowl también me encantó. Me recuerda unos jarroncitos pequeñitos que tengo en la casa que compré también y que hace ya muchísimos años que son como en esos mismos tonos y esa misma textura. Están bien bonitos. Eso se puede complementar con las vajillas porque tienen esos mismos colores, las vajillas de colores. Y el precio está súper bien por los tres. Y miren esto, qué bello. ¿Recuerdan las tacitas azules que les dije? Bueno, pues yo siento que van en combinación con estos bowls que me encantaron. Y también miren estos platitos. Díganme si eso no está hermoso, delicado, diferente. O sea, un espectáculo. Eso me encantó. Y también como novedad está estos que son así en negros. Están bien bonitos, chicas. Este es un jueguito de dos. No sé, son como más para servir. Pero están súper bonitos. Se me asemejan más que nada a una base de plantas. Pero están bonitos para servir. Vienen los dos por solo $995 pesos dominicanos. También me encontré esta vajilla en este tono marrón. Que es una novedad, pero no sé. Prefiero el otro tono. Creo que el otro tono es como un azul o verde, no sé, turquesa. Porque el marrón como que no me gusta tanto. Estas vienen así los platos para servir. Vienen de manera individual como la mayoría. Y ya los demás vienen en jueguitos de cuatro. Está muy bonito. Los precios siento que están más o menos bien. Pero como les digo, no es mi tono favorito. Les voy a mostrar. Creo que más adelante sale en la imagen el otro tono que hay. Pero la novedad es este en tono marrón. Y ya saliendo del área de los platos. O más bien del área de la cocina de chicas. Están estas bandejitas que son así como con niveles. Esta blanca me encanta. Me gustaría tener una para poner accesorios o incluso perfumes. Esta en cristal tengo una. Me encanta. La utilizo muchísimo para poder poner postres y cosas. Y esta maderita. Esta sí me gustaría pues hacerme de una. Está súper bonita. Las tablitas se le quitan. Que puedo utilizarlas en otra cosa. Y no sé. Estoy pensándomelo. Pero sí. Definitivamente esta me encanta. Y podría utilizarla como decoración. Con los toquecitos de madera que estoy agregando a mi cocina. Estamos ahora en el área textil. Que aquí. Bueno. Pensé que la verdad iba a haber muchísimas más cosas. Pero. Lo que más hay son cojines. Y básicamente casi que todos como que en el mismo tono. Esto es una novedad. Esos son de esos almohadones grandotes que ponemos en la cama. Siento que está muy caro. Solamente por el forro. Si bien era con el cojín ya. No les digo. Pero solamente por el forro. Creo que están un poco costosos. Pero miren que bello. Todos esos colores. Son colores así otoñales. Como los rositas. Como color calabaza. Está súper bello. Todos esos tonos. Todos estos son novedad también. Este año. Y están súper súper bonitos. Miren que bellos. Mi favorito. Esos que les voy a mostrar ahora. Que son como si fuera. Casi como que yute parece. La tela. Está súper bello. Están bordados. Muy hermosos. La verdad es que me fascinaron. La parte de adelante. Miren que bonita es. Así como con textura. Y en la parte de atrás. Miren. Tiene esos botoncitos. A mí me fascinan. Igual estos de rayas. También tienen los botoncitos en la parte de atrás. Y adelante pues se dan así como que un poquito tejidos. Están súper súper bellos. De toda esa colección. De ese lado. Esos dos promes favoritos. Y de ese lado. Están los tonos ya más amarillos. Miren que bonitos. Este que tiene la mariposa. De eso tengo dos. Los compré hace un tiempo. Creo que incluso en oferta los compré. O sea que aprovechen muy bien. Esos los utilizo básicamente todo el año. Porque tienen la mariposa. Esos son colores como de primavera a verano. Y básicamente los utilizo todo el año. Hasta que pongo los cojines de navidad. Me gustaron bastante. Miren este. Esa textura de este. Me encanta. Porque es como si fuera un terciopelo. Y es como que se tosto. Y tiene un brillantito. Pero mi favorito fue este. Definitivamente la textura de este. Y como. No sé. Como que. Lo veo súper bonito. No está tan costoso como los demás. Esos son creo que de una medida 20 por 20. Si no me equivoco. Son. Ya de esos cojines de. Medidas normales. De esos que utilizamos para el sofá. O para decorar la cama. Pero me encantó la textura de ese. No sé. Y el color. También esos colores así neutros. Son mis favoritos. Para las que les gustan lo negro. Pues aquí están esto. Que también es una novedad. Esos son así como que tejidos. También tiene textura. Es como si fuera tela de hilo. Están muy bonitos. También están esos de puntitos. Pero los tejidos. Me encantaron más. Y estas sábanas. Oh my god. Solamente le puse la mano. Y esto estaba súper frito. Porque son como un hilo también. Entonces son súper fresquitos. Principalmente para el calor que hace aquí en mi país. Chicas. Aquí está haciendo un calor horrible. Lo único que. Lo encontré. Muy caro. Sí. Son materiales orgánicos. Están hechas de algodón. Y todo lo que tú quieras. Pero no sé. Miren el precio. Eso es un precio reducido. Eso es más de 100 dólares. Solamente. Por pues. El cobertor. Y las fundas de almohada. Entonces siento que está muy caro. Vamos a esperar que bajen un poquito. Pero de que me encantaron. Me encantaron. Y por supuesto. El área con tonalidades grises. Que es mi área favorita. Porque son los colores que me gustan para mi habitación. Sí. Como novedad. Está este. Está súper económico. Aunque. No es de una calidad muy muy buena. Es bastante finito. Sí. Bien fresco. Pero. No sé. Siento que con unas cuantas lavadas. Eso se va a destruir. Porque ya anteriormente. Yo había comprado alguno. Y no es que me duró tanto. Y por eso es que son así tan económicos. Y aquí les muestro de nuevo. La plantita. Que les mostré. Anteriormente. Dentro de la canasta. Miren que linda. Se ve dentro de este florerito. Así en cristal. Me encanta. Es que. Estoy fascinada. Con esa plantita. Y en el área de las lámparas. Como que no había nada. Que llamara mi atención. A excepción de esta. Que esta la tengo. Pero en su versión de misa. Lo único que. Igual. Está costosísima. Está al doble. Del costo que tenía anteriormente. Les hablo anteriormente. De antes de la pandemia. Porque todo. Chicas. Subió muchísimo más. Del doble en Ikea. Sí. Pero bueno. Esta. Esta. Súper bonita. También encontré estas. Miren. Que me encanta. Ese trío. Porque está la de techo. La de mesa. Y la de pie. Y también. Encontré esta otra. Que está súper bonita. Miren que bella. Esta. Esta también está. El trío. Esa que tiene los globos. Para que les muestro. Todas. Como que las de pie. Miren que bellas. Y esa que tiene. Como que. Este tejido. Espectacular. De verdad. Que se ve súper delicada. Y bella. Y para las amantes de los cuadros. Miren este. Qué bonito. Este como que pegaría. Perfecto. En mi habitación. Por los tonos grises. Que tiene. Está súper bonito. Dice Love. Tiene este marquito blanco. Y es en estos tonos grises. Bellísimo. Para las que decoran bojo. Miren esto. Qué bello. A mi baño. Yo se lo pondría. Pero ya. Mi baño está súper lleno de cosas. Está súper bonito. Son como unos sabanitos. Vienen este par de dos. Y también. Están estos. Que. Parecen como. De estos mantelitos de mesa. Estos vienen tres. También son novedad. Este año. Ya eso. Lo había visto en un video. De otra chica anteriormente. Pero están súper bonitos. Vienen ahí. Vienen tres. De diferentes tamaños. Lo puedes poner juntos. Lo puedes poner separados. Está súper. Súper bonito. Esto. Para las que decoran. Así. Como de manera rústica. Y por supuesto. No se pueden quedar los espejos. A mi me encantan. Este dúo. Me encantó. Está súper bonito. Y siento que. El precio que tienen. No está nada mal. Hay uno más pequeñito. Y otro un poquitito. Más grande. Y también me encantó. Este de mesa. Miren qué chulo. Esto es como para. Si quieres cambiar. El que ya tienes. Yo tengo el icónico de Ikea. El que es como un pedestal. Pero es así mismo. Como con. Normal y con aumento. Pero este es como diferente. Se ve súper bonito. Y aquí está chicas. El dorado que les decía. Que es. Grande. De cuerpo completo. Me encanta. Está bastante carito. También. Pero. De que está bello. Está. Súper. Súper bello. Lo único que eso es. Con ese marco dorado. Como que los tienen. Siento que demasiado. Demasiado cariñosos. Y. Caminando más adelante. Me encontré con estos. Los pequeños. El de arriba. Yo se les he mostrado. Que es el. Que es como de medio cuerpo. Pero estos pequeños. Miren. Que bellos están. Me encantan. Son como el grande. En su versión mini. Y cuadraditos. Me fascinan. Pero igual. Cuestan casi 100 dólares. Miren. 4195 pesos dominicanos. Eso casi 100 dólares. Mira las medidas ahí. Pero. No sé. Siento que. Siento que está muy caro. Pero están. Espectaculares. Esas macetas. También me gustaron muchísimo. Miren. Que bonita. Muy linda. Esto también es parte de las novedades. Chicas. Y hace años. Que quiero comprarme una plantita de estas. Y como que nunca he tomado la decisión. Y esta me encantaría. Para ponerle mi baño. Y no sé. Siento que esta. Así como que cuelga. Se ve súper súper bella. Me encanta. Otra plantita. Que siento que se ve. Como que así de lejos. Bien natural. Es esta. Esto es como un cactus. O un helecho. O no sé. Una mezcla. Pero la verdad es que se ve súper natural. Igual. Está perfectísima. Para poner en espacios. Donde no entra luz. O donde no se pueden tener plantitas. Como los baños. Que es donde yo pondría este tipo de plantas. Y miren esta también. Qué bella. Creo que esta le llama la costilla de Adán. Y esta la quisiera yo. Real. Quisiera encontrar una real. Para tenerle empate. Porque son hermosísimas. Y ya casi saliendo de Ikea chicas. Está lo que es el área de las flores. Estos. Jarroncitos. Rosita. Yo tengo uno. Parecido. Pero con la boca más ancha. Están súper bonitos. Las flores. Yo casi no compro flores. Falsas. La verdad. Puedo comprar una plantita. Pero lo que es una flor. Flor. No. Entonces. En esta parte. Encontré como novedad. Este jarrón. Que está muy bonito. Solo un cristal. Transparente. Parece como que un vaso gigante. Pero mi favorito fue este. Este parece un tarro. Y está espectacular. Me encanta. Porque la base. Es como rústica. Y arriba. Ya es como más suavecito. Bien. Bien bonito. Y aquí está el área. Ya final de las flores. Que hay algunas que se ven. Bastante naturales. Miren. Estas se ven muy lindas. Pero mis favoritas. Realmente fueron las rosas blancas. Chicas. Parecen de verdad. Miren. Que belleza. Eso. Parece real. De verdad. Miren. Que lindo. Me encantaron estas rosas. Y otras de las florecitas de ellos. También que me gustan mucho. Pero que hay que comprar como cantidad. Para que se vea bonito. Juntos. Son estas. Miren que bellas. Me encantan. Y aquí está de nuevo. Las flores que les dije. Que parecen reales. Que parece que se están secando. No sé. Quedé obsesionada. Con estas flores. Me encantaron. Están en esos dos tonos. Ese que es como si fuera un grisecito. Y este otro que es como un salmón. Se podría decir. Miren que bellas. De verdad que esas sí fueron mis favoritas. Y ya saliendo chicas. Me encontré con esto. Miren que bello. Esa caja está súper bonita. Para poner macetitas. Incluso reales. Pero con estas tres. Miren que bello se ve. Esa planta. La real. Es súper hermosa. Y eso me encanta. Chicas. Y ya estamos aquí en casita. Así como pueden ver. Tengo otra ropa. Porque si les cuento lo que me pasó. Tuve que ir dos veces. Hay que ir así. El día de ayer. Que estuvimos allá. Sábado. Pues cuando estaba medio camino. El teléfono se me descargó. Yo no andaba con cable. Y este teléfono solamente carga con su cable. Entonces. Tuve que venirme para la casa. Pero hoy sí volví. Hice el recorrido completo. Y bueno. Ya les mostré. Les digo que no vi como que muchas cositas de otoño. No sé. Lo que más les mostré fueron como que cojines. O fundas de cojines. O ropa de cama. Pero lo que son detallitos. Así como de decoración. Y eso. No había. La verdad. No. No vi nada. No vi nada. No sé si es que todavía no lo han puesto. Si es que es muy temprano. O si es que simplemente no van a traer ese tipo de decoraciones. Ustedes saben también que IKEA no es muy temático. Pero sí ponen sus detallitos. Pero. Pues algunas cositas. Les mostré algunas novedades que habían. Me encantaron unos platos rosa que estaban ahí. Yo todo lo mío en mi cocina es blanco. Todo. Y como que agregarle un toquecito de color no estaría nada mal. Pero también quiero mostrarle algunas cositas. Que estuve comprando. No fueron muchas cosas. La verdad. Pero. Igual quiero mostrársela. Así que quiero empezar con esta plantita. Miren chicas. Esta plantita. Yo hace tiempo. Que quería una de estas. Esto es como eucalipto. Y esta yo la quiero para ponerla en la bañera. Eh. Todavía no sé. La verdad. No sé si en la bañera. No sé si encima del gabinete. Del lavamanos. Pero quería una de estas. Así porque en mi baño. He intentado tener de esas. Que le dicen teléfono. No sé cuál es el nombre. Pero que cuelgan igual. Y siempre se me muere. Y. A veces sigue viva. Pero como que no crece nada. Se queda como. No hace nada. Y. Hace tiempo que quería esta. Nunca la había. Pues había tomado la decisión de comprarla. Y. En esa ocasión la compré. Porque estaba en descuento. Estaba por debajo de su precio. Y. Me gustó muchísimo. La verdad. Estoy loca. Por. Pues. Arreglar mi bañito. Y ponerle esta plantita. También me compré. Esta funda de cojín. Que creo. Si no me equivoco. Que esta es de novedades. Esta es. Del tamaño. Es más o menos. Así como este. Pero más grande. Y. Está en este color. Como que cremita. Quiero ponerle. Colores a mi cuarto. Pero no. Muy vivos. A mí me gustan. Como los colores tenues. En la habitación. Tengo gris. Tengo blanco. Y toquecitos. Así como que en dorado. Y rosa. Pero la cama. Quiero vestirla siempre en colores claros. Me gusta. Siento que se siente más fresca. Y pues. Hace tiempo que quería un cojín. Como este. Pero más grande. Para la cama. Entonces me compré la funda de almohada. Déjenme ver si puedo abrirla. Porque. Y no me compré el cojín. Porque es que yo tengo muchos cojines. Entonces. Creo. Voy a ver. Que puedo ponerle dos cojines. Ya veré. Ya veré. Y si no. Si no. Le cablo. Bueno. Pues ya sé que tengo que ir a comprar uno. Pero miren. Es como un terciopelo. Que me encanta este material. Y miren. Es súper grande. Miren la diferencia. Y es para ponerlo en el centro de la cama. Hace tiempo quería un cojíncito así. No necesariamente en este color. Quería blanco. Pero. El que encontré fue este. Que estaba a muy buen precio. También estaba rebajado. Y por eso lo compré. Yo soy una. Casa rebajas. Se podría decir. Me gusta comprar con las cosas. Y están en descuento. Otra cosita que compré. Fueron estos dos cucharones. Porque estoy utilizando cucharones. En madera. La verdad es que habían otros modelos. Pero yo siento que estos son los más. Más básicos. Los más útiles. Porque. No es mucho. Realmente. Lo que tú puedes hacer. Con este tipo de. De cucharones en madera. Entonces prefiero lo que son así. En forma de cuchara. Hay unos que son planos. Así. Pero. Para eso yo tengo otras cosas de silicón. Estas me sirven para cocinar. Y también para decorar. Porque tengo un envase. En la cocina. Y creo que nada más tiene dos o tres. Entonces. Los voy acumulando. Y al mismo tiempo los uso bastante. Me encantan. Están súper chulitos. Y también estaban súper económicos. Y por último. Me compré esto. Que es para. En la despensa. En la despensa yo tengo. Déjame ver si tiene alguna foto. Bueno. No tiene ninguna foto. Pero bueno. Aquí ven que son estas. Que son así. Y tienen dos patitas. Estas son las delgaditas. Estas yo las tengo dentro de mis gabinetes. Tengo en todos los gabinetes. Porque solamente tienen una división. O sea. Tienen dos. Pues. Pues. Partas. Planta alta y planta baja. Entonces. Hay mucho espacio. Entre. Pues. En las plantas. Entonces. Estas. Las grandes. Tengo ahí. Y me ayuda bastante. Porque me ayuda a utilizar el espacio. De la parte de arriba. Entonces. Estas que son más delgaditas. Las uso para la despensa. Que tengo. Pero las que tengo ya están muy viejitas. Entonces. De estas me compré dos. Tengo una. Que está en la despensa. Ya utilizándose. Entonces las otras las voy a cambiar por esa. Porque ya las otras. Son plásticos arriba. Y tiene las patitas súper finitas. Y ya se están como. Doblando. Ya como que hay que. Hay que cambiarlas. Entonces. Las compré. Porque anteriormente no habían. Estaban agotadas. Y las trajeron de nuevo. Están más costosas que antes. La verdad chicas. Es que. No sé en sus países. Yo sé que en Europa. Las cosas de Ikea. Son súper económicas. Pero aquí en mi país. República Dominicana. Como queda tan lejos. Está súper. Súper. Elevado de precio. Todo por. Bueno. Por esto de. Que acaba de pasar. De esto de la pandemia. Y los fletes. Que están súper elevados. El. El costo de. De traer. Todo eso para acá. Entonces. Es entendible. Pero. Creo que a muchas cosas. Se le subieron a más del doble. Y. Está súper. Todo súper costoso. Todo. Hay muebles que yo vi ahí. Que. Los compré a un precio. Por ejemplo. Mis muebles. De. Del. Televisor. De mi habitación. Lo compré a un precio. Y ahora está. Tres veces más caro. Igual que mi mesita de noche. Está al doble. De lo que yo la compré. Y yo. Wow. Increíble. Pero. Bueno. Gracias a eso. Lo compré. En aquel momento. Pero. Nada. Chicas. Creo que ya. Esto es todo. Por el videito. Del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Este recorrido por Ikea. Mostrándoles. Pues algunas de las cositas. Que ellos tienen allá. De las novedades. Más que nada. Que eso fue más que nada. Lo que les mostré. Porque. Sabemos que Ikea. Siempre tiene cosas. Que las tiene. De manera recurrente. Pero las novedades. Nunca. Nunca. Está. De más. Pues mostrarlas. Para ver. Qué más uno puede añadir. En su hogar. Y por supuesto. Yo trato siempre. De buscar. Lo que esté más económico. Porque. Es lo que yo hago. Yo compro lo económico. Para mí. Entonces. No recomendaría. A lo que estuviera. Muy elevado de precio. Yo espero que ustedes. Apliquen eso. Pueden ir a visitar tiendas. Y. Comparar precios. E irse a donde esté más económico. O esperar. La temporada. De rebajas. Que bueno. Ya viene por ahí. Black Friday. Y. Pues hay muchas cosas. Que la bajan muchísimo de precio. Muchísimas gracias. Por haberse pasado por aquí. Yo espero. Como les digo. Que este video. Les haya gustado. Recuerden. Regalarme su like. Su manita. O dedito arriba. Recuerden también. Dejarme sus comentarios. También agradecerles. Chicas. Por. La buena acogida. Que han tenido. Algunos de los videos. Como el de vestidor. Eso ha sido todo un tema. Y. También. Pues. El que les mostré. Cuando. Hicieron. La pequeña construcción. Aquí en mi casa. También les ha gustado. Muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. Estaré poniendo. Pues todo mi empeño. Para que. Todos los videos. Sean de calidad. Y les sigan gustando. Muchísimo. Como siempre. Les mando un beso. Un abrazo. Les agradezco. Nuevamente. Por haberse pasado por aquí. Y si Dios. Lo permite. Pues nos vemos. En un próximo video. Bye. Chau.